Arropados por la dirigencia sindical y maestros del propio colegio, estudiantes del Conalep Tepic encabezaron la mañana de este miércoles una marcha por las principales calles de la capital Nayarita para culminar frente a Palacio de Gobierno, donde con un grito de queremos paz exigieron a los gobiernos poner un alto a la violencia en memoria de uno de sus compañeros de nombre, Ismael Castillo, quien fue una víctima más del fuego cruzado entre las bandas de crimen organizado en días pasados. De la intención de la marcha, habla uno de los alumnos de dicho plantel educativo y organizadores de la marcha, Edgar Sandoval. Pues como todos ya lo saben, la inseguridad, pero pues esto explotó por el caso sucedido de nuestro compañero Ismael Castillo, eso fue el detonante para esta marcha de los estudiantes. ¿Qué es lo que viene de exigir? Bueno, pues venimos a exigir, no sé si por aquí traigan una hoja, venimos a exigir seguridad, pero seguridad más que nada para los estudiantes y para el público en general. Yo sé que esto ya se ha pedido y no se les ha puesto la atención debida y esperemos que con esta gente que está aquí presente, con estos alumnos, pues se les ponga la atención que se merece en este caso. Además de los alumnos y maestros del Conalep Tepic, en esta marcha por la paz estuvieron presentes los padres del propio Ismael Castillo, quienes fueron atendidos por el secretario general de gobierno y ante quienes hicieron el reclamo, ni una víctima inocente de la inseguridad que enfrenta Nayarit. Pues no somos nada más nosotros, son muchísimas familias a las cuales les ha pasado incidentes igual y todo lo archiva nada más y al público no se le da información de nada, solamente queda en el olvido y por eso estamos aquí apoyando a todos los estudiantes, al igual como nos brindaron su apoyo y pues queremos ver una respuesta pues de parte del gobierno. Don Ismael Castillo Cervantes, padre de la víctima y su señora esposa regresaron a su hogar un poco más tranquilos luego de escuchar el compromiso del gobierno humanista que ahora encabeza Roberto Sandoval Castañeda de atender puntualmente el flagelo de la inseguridad en Nayarit.